La Casa Q, como la llamamos a nivel de oficina o de proyecto, es una casa de estilo neocolonial, una urbanización donde requiere ciertas líneas de arquitectura por reglamento. Los clientes están, me parece que, muy contentos. Se logró el objetivo de buscar una triangulación en la parte social. Existe un área social formal y un área social informal. Ambos conectan o se juntan en terraza. Por ende, se crean dos ambientes sociales independientes que desembocan en la misma terraza para su utilización. La parte informal cuenta con una cocina abierta, sala de televisión, muy típico del family room americano. Y también, como comentaba antes, terminaba abriéndose hacia la terraza, con la vista hacia el jardín y hacia una cierta panorámica de un campo de golf. En el otro ambiente más formal es lo que es sala comedor, con ciertas dimensiones para tampoco hacerlo tan formal, desembocando también en la misma terraza con las aperturas a la misma jardinería. Hay una diferencia en alturas, por ende, en la importancia de los espacios. El área informal es mucho más acogedor, cielos mucho más bajos. Y lo que sería, más bien, el área formal es mucho más alta. Y esas, hay una chimenea que le da, pues, un poco también de calidez al espacio. Se busca seguir los alineamientos del condominio, sin embargo, ya todo, bueno, mucha gente ya está haciendo esa transición hacia una tendencia más contemporánea. Me parece que tal vez, en principio, no se quiso, digamos, pegar el salto hacia algo más contemporáneo. Sin embargo, ya se ven, como dice usted, ciertas pinceladas a la hora de ambientar. Se guarda con el entorno un poco lo que es el neocolonial en cuanto al condominio, pero a la vez busca conseguir un ambiente más contemporáneo. Se busca cierta calidez en el acabado final, por ende, la madera le da ese carácter cálido al proyecto. Se busca utilizar piedra natural de diferentes tipos, no solo a nivel de enchapes, sino también a nivel de pisos. La arquitectura que nos gusta practicar, pues, a nivel de oficina, es una arquitectura simple, muy ordenada, con volúmenes muy marcados. Si uno ve las cubiertas de los volúmenes corresponden al volumen como tal, se pueden encontrar en esta casa al menos tres o cuatro volúmenes con su propia cubierta, en diferentes niveles, escalonando un poco así la visual de la casa como tal, haciéndola menos masiva, haciéndola más interesante. La topografía no fue tanto un reto, pero sí fue de mucha consideración. Se busca un punto intermedio de balance en el nivel de terreno, considerando el nivel de acceso, el punto de llegada, el lote colindante posterior, las visuales y el nivel de jardín final. Es un punto necesario para darle un acceso con una cierta pendiente menor. Si la casa hubiese quedado más alta, pues, hubiera requerido más metros de construcción. Si hubiera quedado más baja, pues, se hubiera visto enterrada prácticamente en el terreno y el terreno colindante se hubiera encimado sobre el proyecto como tal. Por ende, pues, se buscó ese punto intermedio que nos da ese balance general. Nos ayuda a generar una cierta visual interesante también desde terraza, lo cual queda un poco en alto, dando una mejor panorámica para lo que es la jardinería en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!